La Edad Media La Edad Media La Edad Media La Edad Media Ya ves, ahora resulta que Mussolini se llama Benito por Juárez, ¿no? Por ejemplo, cada quien se inventa sus historias Eso sí es, eso es totalmente cierto Eso es totalmente cierto Pero lo que te quiero decir es Este uso del siglo XIX, pero también del siglo XVI Pero principalmente siglo XX Es un ataque completo No hemos entendido la Edad Media Quizá porque no la vemos nosotros en México Y no tenemos medievalistas Pero basta ir a los libros de academia Yo siempre les digo, métanse a la academia La mujer Desde el inicio Fue protegida por la iglesia Estamos hablando de los padres de la iglesia Cuando Van permitiendo La educación de la mujer Que la tenía Podemos hablar de grandes mujeres Tenemos mujeres en los reinos Que gobernaron Multitudes de reinas, de príncipesas De condesas Pero además hay una situación Que no había en el mundo antiguo Las abadesas Esas mujeres cultas Que además Gobernaban sus comunidades Y hacían gran bien a la humanidad Tenemos grandes ejemplos Tenemos Hildegarda Bonvingen La monja La monja Pero tenemos varias monjas Tenemos además de ella A ver, nos decías, Fernando Que en la Edad Media Hubo muchas mujeres Que gobernaron Qué bueno que lo dices Porque hay quien opina Que es un logro Del feminismo Del siglo XX o XXI Que haya mujeres gobernantes Como Angela Merkel Por ejemplo Y otras más Ya las encontramos gobernando Desde hace mil años Así es Simplemente por varias razones Uno Los hombres salían A pelear Y se quedaba La reina La condesa Se quedaba La campesina Se quedaban todas ellas Y tenían que gobernar Tenían que comerciar Tenían que curar Tenían que hacer muchas cosas Pero no solamente por eso Tenemos que hablar Por ejemplo De la figura del infantado La figura del infantado Es del reino de León Y de Castilla Es una figura extraordinaria Que nace en el siglo X En donde las princesas O las condesas O la gente aristócrata Que las mujeres Que no se querían casar No las obligaban a casarse Pero ellas tenían Una obligación O eran laicas O se hacían monjas Pero ambas con dinero Es decir Se les daban señoríos Propiedades De lo cual ellas vivían Eran profundamente independientes Y no se tenían que casar Para que viviesen En un monasterio Y si se casaba Pues allí está la dote Que se aportaba A su matrimonio Y la que no se casaba No se casaba Y tenía los bienes suficientes Y vivía como señor feudal Ajá Independientemente de todo Porque tenía sus tierras Solo que además Consagrando su vida A Cristo Jesús Nuestro Señor Así es Mire Le voy a presentar A una mujer Muy representativa De la edad media Pero además Un prodigio De mujer O sea ¿Qué podemos decir De ahora canonizada Santa Hildegard Von Wingen Compositora de música Compositora de cantos Pintora Escritora Poeta Literata Bióloga Médica Mística Beata Y Santa Hildegarda De Wingen En plena edad media Mire nomás Hildegard Von Wingen Nació en Bökelheim Alemania En una familia noble En 1098 Fue la décima De sus hermanos Y pasó enferma La mayor parte De su infancia Sus padres Le entregaron A la iglesia En la orden De las benedictinas Como un diezmo Por ser la menor De sus diez hijos Cuando ella Tenía ocho años Desde niña Tuvo visiones Revelaciones Y experiencias Místicas Que continuaron A lo largo De su vida Desde su monasterio Se dedicó A la filosofía Y a la ciencia En 1141 Cuando tenía 42 años Experimentó Una instrucción Directa De Dios En la que Se le instaba A escribir Todo cuanto Viera Y oyera En 1136 Fue elegida Abadesa Y en 1150 Y en 1165 Fundó Nuevos monasterios Compuso Música Escribió Textos teológicos Botánicos Y medicinales Y también Poemas Entre sus obras Científicas Que no se describen Como profecías Se destacan Física Una obra extensa De nueve volúmenes Que se ocupa Principalmente Del uso medicinal De las plantas Los árboles Las piedras preciosas Los metales Y los animales Y el tratado De medicina Causa et cura De influencia Griega Y cristiana En teología Escribió El tratado Sivas Acerca del profeta Ezequiel Y el libro Del apocalipsis Hildegard Murió De santa muerte Y fue enterrada En la iglesia De Ruppersberg El 7 de octubre De 2012 El papa Benedicto XVI La proclamó Doctora De la iglesia Santa Hildegard Y para sorpresa De muchos Es apenas Hasta esta mujer Que se Se descubre Pero formalmente Se empieza a hablar De el orgasmo Femenino Hildegard Lo describe Y muchas mujeres Dicen Ah no Pues con razón Siento tan bonito Claro En su libro Causas y cura Habla perfectamente Del orgasmo Femenino Ella menciona Que es como Tocar el cielo Ella ve que La mujer Va preparándose Y su cerebro Va calentándose En el sentido De temperatura Y que esta Temperatura Va a abrir Todo su cuerpo Para recibir El semen Del hombre Y en el momento Que el semen llega Se cierra Todo Para concebir Esta es una mujer Del siglo Del siglo XII A ver En el siglo XII Entonces una mujer Ya está explicando La fecundación humana Ya está explicando La fecundación humana Con esas palabras Como Ella tiene que inventarse Palabras médicas Términos que no existen Que no existen Entonces creo que ella habla De que De una espuma De una espuma El hombre deja una espuma En la mujer Algo así Así es Inventa palabras Inventa palabras Que se van Que van Que hoy estamos usando No es solamente Hildegarda Hay muchas mujeres Más que se van A dedicar A la medicina Pero en el caso De Hildegarda No solamente Hay una Sinfonía armónica Celestial De la revelación Que es la música Son 77 canciones Para todo el año Litúrgico Además Además tenía permiso No era No solamente Era teólogo Es madre Es padre Es madre De la iglesia Sino que tenía El permiso No solamente De escribir Sino que Lo hacían Normalmente Las monjas No necesitaban El permiso Sino que Ella podía Dar sermones Lo cual No era No era común Ella subía Al púlpito Y daba los sermones Y que no era También consultada Fernando Por monarcas Y por príncipes Era consejera De los reyes De Inglaterra De los reyes De Francia De los príncipes Alemanes Tiene En sus libros Sobre curaciones Que están vigentes Desde En la herbolaria Europea Desde el siglo XII Y hay un laboratorio Ahora en Suiza Que lleva su nombre Además Sus escritos Fueron Llegaron a Cluny Y fueron revisados Por Este monje De Claraval Bernardo De Claraval San Bernardo De Claraval Que le pedía Que escribiera Más A instancias De sus superiores Hombres Que pedían Que ella escribiera Toda la formación Además Hablaba latín Hablaba alemán Escribía En otros idiomas Y era una gran monja Que fue educada Por otra monja Edith Que fue La que la recibe En el convento Sor Yuta Una mujer De la nobleza A ver Si todo esto No les basta Aquellos detractores De la edad media Y detractores De la mujer En la edad media Que dicen Que la edad media Era oscura Y que a la mujer En la edad media Nadie le hacía Casi nadie la pelaba A ver Puede usted sorprenderse Y puede pensar Como Como los reyes Los monarcas Y los príncipes Consultan a una mujer Si Y además A una mujer Monja Aquí está Marisa O'Farril Para presentarnos A otra mujer medieval Creo que de las favoritas De ella A ver que nos dice Mis muy queridos amigos Les saludo Con mucho cariño Hoy que estamos Presentando El papel de la mujer En la edad media Es de resaltar A una chica Hija de familia Rica Y acomodada Que dejó Todo para irse A vivir La pobreza Evangélica En imitación De Jesús Y que así Fundó la orden De las damas Pobres de Cristo Más conocida Como las monjas Clarisas Me refiero Por supuesto A Santa Clara De Asís Todo un ícono Femenino De la edad media Y como es ella También la santa Patrona De la televisión Pues les presento Con orgullo Una breve A geografía Suya La santa madre Fundadora De las religiosas Clarisas Es Santa Clara Hija de una De las familias De mayor linaje De Asís Que se convirtió Al escuchar Predicar a San Francisco Y se confió A su dirección Espiritual A los 18 años Salió de su casa Para tomar el hábito En la capilla De la porciúncula Donde vivía Francisco Clara Nació en Asís Hacia el año De 1194 Y murió El 2 de agosto De 1253 A los 60 años De edad Y a los 41 años De ser religiosa Desde niña Se entregaba A la oración Y a las mortificaciones Con un gran deseo De crecimiento espiritual También También desde pequeña El señor La obsequió Con variadas virtudes El primer convento Para Santa Clara Fue el monasterio Benedictino De San Pablo De las Abadesas Al que la confió Francisco Y a donde también Ingresó Inés Hermana de Clara Luego Francisco Les dispuso Una vivienda Adaptada Al ideal de pobreza Y sencillez Que ella misma Anhelaba Junto a la pequeña Iglesia de San Damián Restaurada Por el mismo Francisco Allí Surgió la orden De las damas Pobres de Cristo Las primeras Clarizas Inspirada En la espiritualidad Franciscana Pero bajo Una regla Escrita Por la misma Clara Entre 1247 Y 1252 Y aprobada Con bula Pontificia En 1253 Santa Clara De Asís Fue canonizada En 1255 Sus restos reliquias Se conservan En su basílica De Asís En Italia Su memoria litúrgica Se celebra El 11 de agosto De cada año Y es la santa patrona De la televisión Santa Clara De Asís Deja toda la riqueza Y se convierte En una dama Pobre de Cristo Y fíjate Que vigencia Fernando Ya este 900 años Las Clarizas Hasta nuestros días Así es Tenemos otra Otra gran Gran abadeza Herrera de Lansberg Está en el área De Estrasburgo Y en 1130 Esta mujer Es extraordinariamente Culta Es una mujer Que va a escribir La primera enciclopedia Del mundo ¿Qué? Una mujer Una mujer Así es Ella Ella junto Con las monjas De su comunidad En Honnenburg Sin internet Sin internet Sin Google Ella compiló Lo que se llama El ortus Delixiarium Es decir Ella Dice que Reuní para alabanza Y honor de Cristo Y por amor Y por amor a la iglesia Como si fuera Un dulce panal ¿A qué se refiere? Compiló Todo lo que es Historia Filosofía Teología Latín Geometría Y otras cosas más Tiene 600 láminas Iluminadas por las monjas De ese convento Ese es un gran libro Que ayudaba A todas las monjas Y a las comunidades De Agustinas A formarse En toda esta tradición De filosofía De lógica De aritmética De todo Estos libros Estuvieron Estuvieron en ese convento En el siglo XIX Le quitaron Para llevárselo A la biblioteca nacional Que fue acabado Por fortuna Se hicieron varias copias Pero fue acabado En la guerra Prusiana En 1870 Fue quemado En la biblioteca nacional De París Con hechos Tan claros Fernando ¿Cómo es posible Que hoy todavía Alguien pueda decir Que la mujer No podía Estudiar En la edad media Voy a hacer una pausa Regreso A ver que nos responde Fernando Villalón A esa pregunta ¿Por qué alguien dice Que apenas hasta el siglo XX La mujer pudo estudiar? Una pausa Y regresamos con más De la mujer En la edad media La mujer pudo estudiar Continuamos, queridos amigos, en el Don de la Fe. Estoy conversando con Fernando Villalón Esquerro, él es abogado y es también un gran investigador de la Edad Media. Hoy con el tema La Mujer en la Edad Media. La mujer de quienes dicen, Fernando, que tenía prohibido estudiar y menos ir a las universidades. Y ahora nos dices tú que fue una mujer quien escribió la primera enciclopedia del mundo para que las monjas estudiaran. Así es. Entonces, los conventos, no solamente de hombres, sino de mujeres, eran grandes templos del saber y del conocer. Y muchas gentes se metían ahí para estudiar. Recordemos que no todos van a tomar los hábitos. Hay hermanos legos, hay carpinteros, hay panaderos, que simplemente sirven a esa comunidad. Y no van a tener los votos de castidad, de humildad y de pobreza, que muchos no. Tenemos otras mujeres, como otra monja, Roswilda de Garshev. Es la primera historiadora alemana en el siglo XII que nos da toda la historia alemana. Escribe obras de teatro. Tenemos otras médicas, como Trótula de Ruggiero. Trótula de Ruggiero es una mujer que hace los primeros tratados de ginecología y obstetricia, siglo XII. Es hija de un gran médico. Ella va a ser fruto de la Universidad de Salerno. Una universidad que evidentemente se forja, no como se dicen, de una universidad laica, sino por el emperador Barbarroja, que quiere que haya universidad apoyando profesores y alumnos. Y es la primera universidad, como dijimos la vez pasada, junto con Montpellier, de medicina. Y ahí están los grandes tratados. Esta mujer estudió ahí, en esa universidad, y vivió siendo médico, y abrió cuerpos, operó. Hay grandes, grandes acontecimientos en eso. Tenemos... Como en la Edad Media ya nos haces tú ver esto, pero luego Leonardo da Vinci en pleno Renacimiento va a encontrar dificultad para poder... Pero la dificultad es la misma que hoy. ...estudiar cadáveres. Sí, pero fíjate, en el Renacimiento a Da Vinci encuentra obstáculos, pero en la Edad Media libremente una mujer lo hace. Claro, pero te voy a decir, es la misma dificultad que hoy tienes al abrir un cadáver hoy. O sea, no te puedes llevar un cadáver de la morgue, ni de la Cruz Roja. Oye, es la misma situación. Veríamos, quiero investigar las venas, déjame abrir un cadáver, no podría. Me lo llevo a mi casa. Sí, claro. Vamos a recordar en qué momento se sitúa la Edad Media para ubicarnos, porque Fernando Villalón nos habla de unos años y de otros años y de los siglos. Es que recuerde usted, son mil años de historia. Ubiquemos nuevamente la Edad Media. La Edad Media, uno de los más fascinantes periodos de la historia, abarca mil años, del siglo V al siglo XV. Al terminar la Edad Antigua o Clásica, comenzó la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, y se extendió hasta finales del siglo XV, en 1453, con la caída del Imperio Bizantino y con la invención de la imprenta, acontecimientos con los que inició la Edad Moderna. La Edad Media consta de tres etapas, la Temprana Edad Media, Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Temprana Edad Media transcurrió de finales del siglo V a fines del siglo VIII, tiempo durante el que se fusionaron las culturas germánicas con la cultura latina, heredera del antiguo Imperio Romano, ya desintegrado. Así se formaron los reinos romano-germánicos y el Imperio Carolingio. La Alta Edad Media, que abarcó los siglos IX al XI, se caracterizó por el auge del feudalismo con una producción basada en la mano de obra servil y centrada en los señoríos que restaron poder a los reyes. La Baja Edad Media, que comenzó a inicios del siglo XII y terminó hasta mediados del siglo XV, es considerado como un tiempo en el que las ciudades y el comercio volvieron a ganar importancia con el surgimiento de un nuevo grupo social, identificado como la burguesía, de donde se generaría más tarde el sistema capitalista. De entre los grandes personajes medievales se destacan San Luis IX, rey de Francia, el emperador Carlo Magno y hacia el fin de la Baja Edad Media, Cristóbal Colón. Nuevamente ubicamos allí la Edad Media. Fernando, a ver, nos hablabas de Leonor de Aquitania como una mujer gobernante. Claro. Ya nos explicaste que la mujer tiene que gobernar porque sus esposos están en las batallas, ¿no? Es una mujer poderosísima porque tiene el 50% de lo que hoy se conoce como Francia. ¡Guau! Entonces, ella la casan con Luis, con el futuro Luis VII, ¿sí? Es una mujer que cabalga, es una mujer que va a las cruzadas, es una mujer que viendo que su marido pues no es tan valiente, no es el líder, ella va con sus huestes de Aquitania a la batalla y las dirige, está en armadura. Es una mujer que se va a casar luego con Enrique II, rey de Inglaterra, y tendrá dos reyes después como hijos, a Ricardo Corazón de León y a Juan Sin Tierra. Es una mujer profundamente que toma el reino de Inglaterra como si fuera suyo y lo ayuda a estar correctamente bien. Gobierna sobre Francia y gobierna sobre Inglaterra. Es profundamente rica. Y al gobernar sobre Inglaterra lo hace sobre Escocia y sobre Irlanda. No, no, solamente... No todavía. No todavía, todavía solamente es Inglaterra. Es una mujer que en sus días últimos entra a un convento y dicen que era una mujer muy fina, su tumba lo dice, es una mujer prudente y es una mujer que fue muy buena con todos porque ella seguía operando y dando de sus bienes todo lo que podía. Ella tomó la regla de ser pobre pero ayudaba y mientras estuvo en Inglaterra se nos ha contado cosas diferentes tanto de Ricardo como de Juan y creo que también se ha mentido en esos personajes. Por ejemplo, una mujer también impresionante, Cristian de Pisa, de Pisan. Esta mujer es la esposa del tesorero de Francia, nada más y nada menos. Es una mujer impresionantemente rica que muere su marido y él y ella dedica una obra que se ha considerado como el primer libro feminista lo cual está un poco errado porque La Ciudad de las Damas es una gran obra donde ella va argumento por argumento denunciando la parte negativa de la parte latina y griega contra la mujer. Aquí tenemos entonces a uno de los más altos exponentes de la literatura medieval pagana, o sea, literatura no religiosa. Para aquel que dice también que la Edad Media solamente lo religioso prevalecía. ¿Y qué me dices, Fernando, de otro monstruo medieval, Santa Brígida de Suecia? Conózcala. Brígida nació en 1303 en Finster, Suecia. Fue hija de Virgerio, el gobernador de Uplandia, y de Ingerborg, la hija del gobernador de Gotlandia. Cuando tenía 12 años murió su madre y a los 14 se casó con Ulf Gunzmarsson, gobernador de una provincia del reino. De su matrimonio, que duró 28 años, nacieron ocho hijos. La segunda de ellos es Santa Catalina de Suecia. Ella y su esposo adoptaron la regla de los terciarios franciscanos como norma de vida, practicaron obras de caridad con los indigentes y fundaron un hospital. Tras la muerte de Ulf, ocurrida en 1344 en el monasterio cisterciense de Albastra, ella decidió quedarse allí durante cuatro años, apartada del mundo y dedicada a la penitencia. Desde el monasterio, luego de una experiencia mística, escribió al papa Clemente VI para pedirle que regresara de Avignon a Roma y que restableciera la paz entre Eduardo III de Inglaterra y Felipe IV de Francia. Pero el papa se negó a dejar a Avignon y fracasó en el intento de reconciliación de los reyes. Fue también en el monasterio de Albastra donde Brígida comenzó a recibir las revelaciones celestiales que la acompañaron durante el resto de su vida, revelaciones que sus confesores publicaron en ocho libros titulados Revelaciones, en los que narra detalladamente la pasión de Cristo. En 1349 dejó Suecia para siempre y peregrinó a Roma a fin de participar en el jubileo del año 1350 y para obtener del papa la aprobación de la regla para fundar la orden del Santísimo Salvador. Se estableció en la urbe y en compañía de su hija Catalina se dedicó a la oración y al apostolado en favor de los pobres en espera del regreso del papa a Roma pues ella estaba cierta de que la sede apostólica debería retornar a Roma donde las iglesias estaban en ruinas y la ciudad hundida en la corrupción y decadencia azotada por robos, vicios y violencia. En marzo de 1370 pudo ver el regreso a Roma del papa Urbano V una alegría que para ella fue breve pues el papa se retiró después a Viterbo y a Montefiascone para luego regresar a Viñón. Ese mismo año murió Brígida el 23 de julio a la edad de 71 años antes del regreso definitivo del papado a Roma con Gregorio XI. Su cuerpo recibió sepultura provisional en la iglesia romana de San Lorenzo en Panisperna hasta que cuatro años después sus hijos lo trasladaron al monasterio de Batstena. En 1391 fue canonizada por Bonifacio IX y en el año 2000 San Juan Pablo II la proclamó copatrona de Europa. Santa Vérgida de Suecia pero síguenos platicando más de esta mujer de Pizán exponente de la literatura pagana Claro ¿Otro monstruo medieval? Sí y ella va haciendo un recuento de las grandes mujeres de la historia tanto antiguas como en ese momento. ¿Sabes qué? Me parece que está a los niveles de Boccaccio con su Decamerón o de Dante Alighieri con su Divina Comedia o no. De hecho Dante Alighieri habla también de ella en la Comedia. La pone en el infierno o en el cielo. No, no, la pone como una de las grandes damas. Ella va haciendo digamos una utopía en el sentido donde ella quiere gobernar y hacer una ciudad muy bella donde las mujeres gobiernen pero con la justicia con la belleza con el derecho y defiende el matrimonio porque dice que es una institución de protección a la mujer e intrínseca de la mujer. Pero ella pone como gobernante de esa ciudad a la reina del cielo. Utópica. O sea, es una ciudad utópica. Es una ciudad utópica. A la reina del cielo, a la Virgen María. A la Virgen María seguida de varias santas y mártires tanto de la época romana como algunas que habían estado en la Edad Media. Tenemos muchas mujeres muy sabias, muy cultas en todos los aspectos. Tenemos reinas como Sancha de León, la reina Sancha que su tío la educa como un hombre. O sea, esta mujer le enseñan a cabalgar, a cazar, a usar la espada porque saben que es necesario. Es yo en mis circunstancias. Son mujeres que van a ir a la guerra, son mujeres que tienen que defenderse en un mundo difícil, no solamente para la mujer sino para los hombres. Ahora, Fernando, esas mujeres, mira, Santa Hildegard, las que nos narras, recibieron una educación. Todas. Pero, ¿qué me dices de una aldeana que no sabe leer ni escribir y que va con el heredero de la corona de Francia y le dice ¿qué hace usted aquí disfrutando en la corte? Vamos, lo lleva y es coronado y libera a Francia de la ocupación inglesa, la Santa Juana de Arco. Cuando te cuento en la de Arco que además te diría ¿hoy le creerías? O sea, el papel de la mujer es diferente y por eso le creen, por eso, a pesar de que muchos son incrédulos, el papel de la mujer donde le dice yo te voy a llevar y te voy a coronar y voy a liberar Orleans, el rey le cree, a pesar de que tiene ciertas dudas y le hace ciertas pruebas, pero ese es un papel diferente de la mujer. Lo mismo con Santa Catalina de Siena, la forma de ver a la mujer, la queremos ver desde el siglo XXI, es diferente en aquellos épocas. goza de credibilidad y de confianza por parte del heredero de la corona de Francia que se deja llevar a Orleans para ser coronado. Voy a hacer una pausa queridos amigos, regreso para profundizar en toda la ciencia que nos viene de una mujer medieval, otra vez, Hildegard von Wingen, y para que usted se sorprenda con una mujer de una gran influencia política y religiosa capaz de ir a decirle al Papa ¿qué hace usted en Aviñón? Regrésese a Roma y además usted no sabe gobernar y el Papa le responde ¿tanto así se me nota? ¿De quién estoy hablando? Después de una pausa esto y más en el país Levanta ¡Suscríbete al canal! Estoy muy agradecido por sus amables tweets. Recuerde que tenemos una cuenta de Twitter para usted y que nos podemos comunicar durante la semana con las redes sociales y compartir información. Hoy estamos presentando el papel sorprendente de la mujer en la Edad Media. La mujer reconocida como líder político, espiritual, científico también, en una época mal llamada, oscura y violenta, la Edad Media. Y estoy conversando con Fernando Villalúnez Querro, abogado, investigador y además conocedor de la Edad Media. Fernando, entonces decíamos, ¿cómo hay tal confianza en la mujer como que el delfín de Francia se deja coronar por una aldeana analfabeta, Santa Juana de Arco? Claro. Y conducir sus ejércitos. Y conducir los ejércitos. Contra Inglaterra. Hoy que pregunten si van a conducir el ejército contra los malhechores o el narco a una campesina que no saben leer de Chile y no fue a la escuela. Mientras otras que están hablando de feminismo se desnudan los pechos, se pintarrajean y piensan que la expresión de la mujer consiste en poner grafitis y en romper paraderos de autobuses. Ese no es el feminismo. Ese no es el feminismo. ¿Cuál sí es, Fernando, con esto que nos dices de la Edad Media? Yo lo que veo es que son mujeres valerosas, valientes, estudiosas, que muchas de ellas estudiaron el quadribium y el tribium. ¿Qué es el quadribium? Pues el quadribium eran cuatro, 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 la música, la aritmética, la gramática, la astrología. Y el tribium era la gramática, la retórica y la dialéctica. Muchas de ellas la estudiaron como cualquier hombre. Eran mujeres maravillosas. Te he estado contando de Sancha de León. Es una mujer que hereda el reino, que no iba a ser... ¿De Navarra decías? El reino de León. León. Y se casa con Fernando de Navarra. Y Fernando dice, pues ya soy rey de León, un reino más poderoso. Y le dice, no, 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 si yo soy la reina, tú quieres ser el rey, yo mando. Te invito a que estés conmigo. Y es una mujer de grandes pantalones, es una mujer que va a ser tan importante, va a proteger la cultura. Fernando y Sancha van a mandar el oro que le quitan por la pleitesía que le dan los reinos árabes y lo van a mandar a construir Cluny. Ah. La primera parte y la segunda actuación de Cluny y el camino de Santiago es defendido, claro, por los franceses, pero también porque esta mujer, Sancha, le interesa la cultura. Y de dónde está naciendo la cultura de Cluny, gracias al oro español, a esta mujer de León que entiende todo el arte. Inclusive van a tener un taller de marfil maravilloso porque lo puede pagar, porque lo hace y porque además ella está en la cultura de Cluny, no está alejada, es universal. Tú conoces, Fernando, a ver, dinos a una mujer, bueno, así se llamaba, Doña Urraca. Doña Urraca. Gran exponente medieval. Vamos entonces a saber más de Doña Urraca, pero antes vamos a profundizar en la sabiduría, en la ciencia de Santa Hildegard von Wingen, gran figura medieval. ¿Qué es lo que ella escribió? Algo. Esto, mire. En sus numerosos escritos, Santa Hildegard von Wingen se dedicó a exponer la divina revelación y a hacer conocer a Dios en la claridad de su amor. La doctrina Hildegardiana se considera eminente tanto por la profundidad y la corrección de sus interpretaciones como por la originalidad de sus visiones. Sus escritos evidencian densidad y frescura en la contemplación del misterio de la Santísima Trinidad, de la encarnación, de la iglesia, de la humanidad y de la naturaleza como creación de Dios que hay que apreciar y respetar. Sus obras nacen de una experiencia mística íntima y proponen una incisiva reflexión sobre el misterio de Dios. El Señor le había hecho partícipe desde niña de una serie de visiones cuyo contenido ella dictó al monje Volmar, su secretario y consejero espiritual, y a Ricardis de Estrade, una hermana monja. Pero es particularmente iluminador el juicio dado por San Bernardo de Claraval que la alentó, y sobre todo por el Papa Eugenio III, quien en 1147 la autorizó a escribir y a hablar en público. La reflexión teológica permite a Hildegard tematizar y comprender, al menos en parte, el contenido de sus visiones. Además de libros de teología y de mística, compuso también obras de medicina y de ciencias naturales, y escribió cerca de 400 cartas que dirigió a personas sencillas, a comunidades religiosas, a papas, obispos y autoridades civiles de su tiempo. Fue también compositora de música sacra. El corpus de sus escritos, por cantidad, calidad y variedad de intereses, no tiene comparación con ninguna otra autora del Medioevo. En sus obras principales, que son el Shidias, el Liber Vite Meritorum y el Liber Divinorum Operum, relata sus visiones en las que compendia la historia de la salvación, desde el comienzo del universo hasta el fin de los tiempos. Sus trabajos de carácter artístico y científico se concentran en la música, en la medicina y en las ciencias naturales. El lenguaje de Hildegard, caracterizado por un estilo original y eficaz, recurre a expresiones poéticas de fuerte carga simbólica, con fulgorantes intuiciones, incisivas analogías y sugestivas metáforas. La eminente doctrina de Santa Hildegard recuerda la enseñanza de los apóstoles, la literatura patrística y los autores contemporáneos, mientras encuentra en la regla de San Benito de Nurcia un constante punto de referencia. La liturgia monástica y la interiorización de la Sagrada Escritura constituyen las directrices de su pensamiento, que concentrándose en el misterio de la encarnación, se expresa en una profunda unidad de estilo y contenido que recorre íntimamente todos sus escritos. Ahí tiene usted algo de la ciencia de Santa Hildegard von Wingen, para quien insista en decir que en la edad media la mujer no hizo nada. A ver, Fernando, platicanos de Doña Urraca, porque ya me dijo aquí mi querida Pili que a su vecina le dicen Doña Urraca, y que entonces ella quiere saber. El nombre de Urraca yo creo que es una mala traducción, de Ulrica, de Ulrich, de los reyes alemanes, los reyes francos, y que yo creo que la traducción que hemos tenido es Ulrica, Urraca, sí, castellanita. Entonces son dos grandes reinas, una de ellas no iba a ser reina porque sus hermanos estaban antes que ella, le toca la corona, es una gran gobernante, pero además le toca un marido que no es muy bueno, un marido que la maltrata, un marido que no es correcto y ella consigue la nulidad de su matrimonio y abandona a este señor y con todos los privilegios de la iglesia y de todo. O sea, la iglesia la apoya, pero es una mujer independiente, es una mujer que ayuda, que es una gran mujer en el reino. La otra, Urraca de Zamora, es la que con la legalidad defiende el testamento de su padre, el rey Fernando, el que se había casado con Sancha de León, en donde el testamento era ley, no era solamente para los hijos, no, 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 era ley. Y uno de los hijos, Sancho quiere matar al hermano, había dividido los reinos en el reino de Castilla, en el reino de León y en la parte del reino de Galicia. Y el hermano se levanta contra el hermano y ella sola va, se les presenta el hermano a su tierra, Zamora, una ciudad bellamente amurallada, pero contra el ejército castellano no puede hacer nada. Y ella sale y gracias a uno de sus gentes que mata a su hermano, en esta situación, acaba con la guerra, se corona a su hermano como rey de León y de Castilla. Y entonces ella dice, bueno, pues era mi hermano, pero no podía él matar a otro hermano y venía a matarme a mí. Mujeres muy, muy valerosas. No solamente interviene en un conflicto entre hermanos, hijos de ellas, sino en un conflicto entre reinos y además lo resuelve. Ahí tiene usted a la mujer gobernando. ¿Qué pasó, Billy? ¿Nada que ver con tu vecina? A tu vecina le han de decir, Pilar es la productora de este programa, le han de decir doña Braca porque habla mucho, yo creo. Otra mujer de gran influencia política y religiosa, capaz de decirle al papa, regrese a Roma, que es usted aquí en Aviñón, conozca esta figura, mire, Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, autora de más de casi 400 cartas en las que da consejos para obtener la paz donde había divisiones y peleas, y del libro El Diálogo, en el que reproduce sus conversaciones con Dios. Dejó en estos escritos un gran legado que ha hecho un enorme bien a la humanidad por más de seis siglos. Fue canonizada por Pío II en 1461, proclamada doctora de la iglesia por Pablo VI en 1970 y declarada patrona de Europa por Juan Pablo II en 1999. Catalina nació en Siena, Italia, en 1347. La hija menor de 25 hijos de la familia Benincasa, solo vivió 33 años. En un tiempo durante el que en Italia se vivían discordias que habían mermado el entusiasmo por la fe y la sede apostólica se había trasladado a Aviñón, en Francia, cayendo en la dependencia de las monarquías francesas. Apenas a los seis años, Catalina tuvo su primera experiencia mística. Vio a Jesucristo con los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Ellos le pidieron que dedicara su vida entera a amar al Señor y hacerlo conocer y amar por los demás. A los 12 años, tras rechazar el matrimonio que sus padres habían arreglado para ella, intensas experiencias religiosas la movieron a formar parte de la Orden Seglar de los Dominicos a partir de 1362, donde aprendió a leer y escribir. Luego de recibir la experiencia del matrimonio místico con Cristo, en 1366 se entregó al cuidado de los enfermos. El primero de abril de 1375 recibió los estigmas que mantuvo en secreto hasta su muerte. Durante las disputas entre Italia y el Papa Gregorio XI, Catalina acudió a Aviñón para actuar como mediadora. Y aunque el retorno del Papa a Roma en 1377 no fue una obra de todo suya, ella sí contribuyó mucho. Se mantuvo firme del lado de Urbano VI y reclamó con energía su reconocimiento. Al año siguiente, a pedido del Santo Padre, ella acudió a Roma para trabajar en varios asuntos que la agotaron hasta su muerte, ocurrida el 29 de abril de 1380. Los últimos años de su vida se había alimentado solo de la Sagrada Eucaristía. Su cuerpo se conserva incorrupto en la iglesia de Santa María Sopra Minerva, en la ciudad de Roma. Su cabeza, también incorrupta, se encuentra en la iglesia de Santo Domingo, en la ciudad de Siena. Catalina de Siena es la santa patrona de Italia, de Roma, de Europa, de las lavanderas y moribundos, y defiende de las epidemias y de los dolores de cabeza. Entonces, Fernando, este portento de mujer mística, con una gran espiritualidad, con experiencias místicas, pero también con una gran influencia en la sede apostólica con el Papa, ¿no más? Nada más, a ver, los pantalones de presentarse con el Papa y decir, usted debe regresar de Aviñón a Roma. Una mujer. Y el Papa que la recibe. Bueno, el Papa que la recibe, pero además, esta que se lo dice. Esta que se lo dice, porque se lo dice y además no creo que haya sido fácil, porque nada más le dice eso. Es usted tan ignorante. Así le dijo. Y entonces el Papa dice, bueno, si se me nota tanto, ¿para qué esta mujer que no estudió, que no sabe leer? Le entra la conciencia y renuncia. Regresa a Aviñón, pero renuncia. Además, le hizo caso. Le hizo caso. O sea, regresó a Roma. Vuelvo a repetir, la situación es cómo se tomaba la mujer. Es usted un ignorante y el Papa dice, se me nota. O sea, así es. Se lo está diciendo una mujer. Se lo está diciendo y una monja, ¿no? Mi querido Fernando, vamos concluyendo, ¿te parece? Claro que sí. ¿Tienes algún otro ejemplo por ahí? Mira, tenemos muchos ejemplos. O sea, podríamos estar horas viendo a la reina solamente de España. Podríamos estar viendo a Isabel, la católica, que todavía es el último periodo de la Edad Media. Tenemos mujeres para repartir. Lo que tenemos que hacer es estudiar realmente. Abran la enciclopedia espasa, cojenla, cojenla y vean la maravilla de las reinas y las mujeres de la Edad Media. Que no vengan en los libros de texto, de historia, que no se quiera hacer. Es, por ejemplo, ¿por qué en la historia de la medicina sí se dice? Ustedes vean la historia de la medicina, vean los avances de la medicina medieval, vean los avances de la... Pero no van a estar en las historias oficiales. Lamentablemente hemos tomado los reyes y las historias de los estados. Pero es como decir, hay varias mujeres que son pilotos en los años 60 con Mercedes Benz y quien las conoce. Estamos hablando de los años 60, no estoy hablando de hace mil años. Tenemos que ver que, ¿por qué quieren ensuciar ese periodo? Si es lo que hizo Occidente, porque es la cristiandad. Ah, por eso. Por eso. O sea, el querer denostar a la Edad Media tiene un origen pagano, profano, infiel. Así es. Vamos a conclusiones, querido Fernando. Fernando, de verdad que nos has enseñado mucho hoy. Muchas gracias. Nos has hablado de muchas mujeres. Hemos visto que el feminismo no tiene por qué ser una expresión violenta, sino una expresión sabia. Claro. Y la mujer no tiene por qué ser como el hombre. La mujer es la mujer. Todos estos monstruos medievales tienen cada una de ellas su personalidad. En las conclusiones yo te pido que profundices más en esto, ¿no? El origen, ¿cuál es la causa de denostar mil años de historia de la humanidad diciendo que fue oscura y violenta? Bueno, evidentemente porque se tenía que decir por parte de la Revolución Francesa que se tenía que acabar con esa etapa. Se tenía que acabar con la cristiandad. El liberalismo también, después, como consecuencia de la Revolución Francesa, tiene que justificar un régimen. El comunismo, el socialismo también tendrán que ir contra la religión. Y los regímenes tendrán que decir, oye, estoy mejorando lo que había atrás porque me dejaron un cochinero. O sea, para decir qué bien gobierno tengo que decir qué mal gobernaron todos los anteriores a mí. Así es. Entonces la edad media no sirvió de nada. Esto es. Esto es. Esto es así de claro. Se ha falsificado mucho la historia, pero la historia está ahí. Yo no estoy sacando un libro escondido. El problema es que no se nos quiere dar la historia correcta ni las mujeres. Pues yo te tengo que agradecer mucho, Fernando, por venir a hablarnos de esto que a ti te apasiona, que es la edad media. Y particularmente hoy, la mujer en la edad media. Gracias, amigo. No, muchas gracias a ti. Dios te pague por compartir lo que sabes con nuestro amable público. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Y a usted, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un privilegio servirle en la televisión. Le esperamos el próximo domingo con más de El Don de la Fe. Porque la fe, la fe, además de ser un don, oígame, es una gracia. Gracias. 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 Gracias.